Muy buenos días, nos encontramos a 28 de julio del año 2011 con un invitado de honor, don Miguel Ángel Chávez Moncayo, natural de la provincia de Los Ríos. Nació, estudió su primaria en Catarama, luego su formación secundaria lo recibió en varios colegios del país, hasta que llega al SPOL, al año 69, se gradúa como ingeniero geólogo en el 75 y a los pocos días de graduarse emprende rumbo a Francia, hacer sus estudios como ingeniero civil, hacer sus estudios tendientes a una maestría en mecánica de rocas y aprobó en Francia sus créditos para un trabajo doctoral. Al 79 de la regresa, comienza a trabajar en el SPOL y también en instituciones públicas como el INERI, CDG, de todas las cuales gana inmensa experiencia, llegó a ser profesor y es profesor a tiempo completo en la escuela. En el 2003, con la característica que él tiene, un hombre dinámico metido en redes, recibe esa mano del avance de Dios, oye Miguel Ángel, hay que hacer el doctorado, se discute y toma como tema del doctorado un tema tendiente a buscar, busque disoluciones a los sueldos blandos del país. Y su trabajo doctoral termina en 2006 el borrador y hasta 2009 viene un trabajo de pulimento, todo esto bajo la dirección del magnífico catedrático cubano don Roberto Blanco Torrens. Y al 2009, 15 de diciembre, se incorpora al mundo de los graduados con la cuarta, cuarto nivel. Y es un ejemplo de preparación, de trabajo. Yo quisiera, ante los estudiantes, resaltar varias características de Miguel Ángel. Uno, es un hombre extremadamente dinámico, brillante en su pensamiento, apasionado, y tiene una característica propia de su ingeniería. Miguel Ángel, es preciso en caracterizar y caracteriza con precisión una persona ligada a la observación propia, detallada. Miguel Ángel, antes de avanzar a los temas pertinentes a su trabajo, una pregunta sencillita. ¿Hizo usted pre-politécnico? Yo, naturalmente, lo hice, me presentaron los exámenes y lo aprobé, por supuesto. Entramos como 2.500 personas a dar el examen y pasamos 250. Aquí estoy, por eso. Y hizo el prepo, aprobó el prepo y llegó a la facultad. ¿Cómo fue sus primeros años en la facultad? Bueno, tuve algunos problemas personales muy complicados. Perdí dos seres queridos muy grandes para mí. Tuve problemas. Sin embargo, mi adaptación a la politécnica fue posible. Seguí adelante. Seguí, pues, me orienté a una carrera, que es la ingeniería geológica. Y la causa principal de esa orientación, de haber abarcado ese campo de conocimiento, fue que, de joven, tuve la oportunidad de construir un puente. Ese puente se me cayó, falló. Por la crecida de un río que se cambió de cauce. Alguien, algún americano, en algún momento comentó en mi familia, dice, bueno, dice, ocurre que él debe estudiar geología para entender eso. Por eso soy geología yo. Pero en realidad, mi pensamiento de toda la vida, me di cuenta y me he dado cuenta siempre, fue la ingeniería civil. O sea, que esa herida de joven, el puente, creo que fue en la ciudad de Fortuno, por allá. Sí. Se cayó. Se cayó, sí. Con tanto esfuerzo. Se cayó y era una persona que tenía apenas 16 años de edad. Había dado, este, un abuelo mío pensó que yo podía hacerlo y lo hice. Sí, funcionaba, funcionaba la obra. Y lamentablemente lo que no conocía era que los ríos se podían cambiar de cauce y de esa forma un empotramiento del puente falló y se fue el puente. Y la naturaleza es compleja, ¿no? Para mí eso fue un factor muy incidente para decidir a ingresar a estudiar geología. Por eso estudié. O sea, que la mano del abuelo lo llevó a la geología. Sí, realmente es una carrera que yo la abarqué de esa forma y la he sentido y la he aplicado bastante en mi profesión. O sea, para mí el hecho de ser ingeniero geólogo y de buscar aplicar el conocimiento geológico en la ingeniería civil para mí ha sido muy importante realmente. O sea, creo que sí. Tengo la impresión de que en Francia hay mucho énfasis a todo lo que es mecánica. Mecánica de suelo, mecánica de rocas. ¿Cuál fue su formación, lo sustancial en mecánica de rocas de suelo? ¿Qué se trajo en Francia? Cuando yo estoy en Francia, en realidad lo que hice fue una ingeniería civil orientada a geotecnia. La geotecnia involucra varias cosas. Pero principalmente dos dominios especiales que son el tema de la mecánica de suelos que hay que estudiarlo bien a fondo. Y el otro, el inherente a la mecánica de suelos, homólogo también, la mecánica de rocas. Aparte de eso, todas las materias hidráulicas, las presas, los túneles. Todo lo que significa trabajar en la ingeniería civil orientada al campo geotécnico. Eso fue lo que hice en Francia. Y mucho me gustó conocer la forma como se abordaba la investigación y los proyectos en Francia. Siempre con un lineamiento de ahorrar el costo de las obras. Primero de estudiar a fondo, de entender el problema de la naturaleza. No afectar la naturaleza. Y a partir de eso, diseñar una solución técnica que no sea atacada por la naturaleza. Realmente ese es el punto más importante para que la obra dure. Y si vemos la mano francesa, que la obra también sea bella. Tiene en París, París es una ciudad bella. Con túneles inmensos, cosas profundas. Pero ahí se reúne todo el trabajo de, no sé si correctamente decir geología, geotecnia, pero es un trabajo de investigación. Sin investigación no se avanza la belleza. Yo pienso que es muy justo que diga algo. En el Expol, en el año que estudié, en los años que estudié, justamente teníamos una corriente de un grupo de profesores extraordinarios. Profesores de Francia. De hecho, mi director de crisis fue un francés. Profesores de Holanda, de Alemania, de... Había de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, de Estados Unidos. O sea, tuvimos una corriente muy interesante en esa época. Y justo tuve la suerte de entrar en esa época y de orientar mi conocimiento geológico a la geotecnia, graduándome como fui de ingeniero geológico. Es una característica interesante de que la escuela viene en cantidad de investigadores, cantidad de profesores, y trabajan a la par en los proyectos donde se forman los muchachos. Sí, y también hemos tenido profesores nacionales. Por ejemplo, yo me recuerdo con mucha gratitud al profesor Núñez de Larco. Una persona... Eugenio. Eugenio Núñez de Larco. Profesor Núñez de Larco fue mi profesor, uno de los mejores profesores que yo he tenido. Un experto en geología estructural. Que fue una de las materias más interesantes. Yo fui incluso su asistente, su ayudante académico, me acuerdo, en esa época. Y para mí fue un honor serlo. Y dedicarme a un campo que es el más interesante para mi manera de ver en la geología, que es la geología estructural. O sea, entender cómo esté estructurada la corteza terrestre. De eso se trata. Y Eugenio sigue vigente, ¿no? Sí. Él fue otra de las personas que fue un profesor en esa época y que obviamente contribuyó a la formación que yo recuerdo con mucha satisfacción. Pero, observando sus palabras, esa relación estudiante, ayudante, profesor, profesor, ayudante, estudiante, fortalece la visión del estudiante, le da más llama a la pasión que trae el estudiante. Así fue su formación en la facultad. Sí, fue muy interesante. Muy interesante justo para mi manera. Fue el complemento que yo requería para ingresar a estudiar ingeniería civil y desarrollarme en ese campo. O sea, para mí, esa es la suerte que he tenido, que muchos colegas que son ingenieros civiles no la han tenido realmente. Entonces yo tuve esa suerte, mucha suerte. Y dirigíme a estudiar en un campo que casi nadie había estudiado. Nadie en ese tiempo. Era la primera persona que sacaba una maestría en mecánica de rocas, en el Ecuador. No había alguien que había estudiado antes de mecánica de rocas, era la primera persona. Con toda seguridad. Yo quisiera recordar el año 83 cuando me tocó conocerlo a usted y trabajar con usted en la Brigada de Ingeniería en la Gobernación. Y una característica suya, Miguel, es que venía temprano y llegaba 6 de la tarde de retorno de los viajes que hacía usted en helicóptero, en avioneta, viendo el comportamiento de las presas, viendo el desbordamiento de los ríos, con esa capacidad de predecir. Y los señores de la aviación militar, los generales, cuando hacemos el otro vuelo, Miguel Ángel. Lo que pasa es que cuando íbamos en los viajes, yo me permití explicarles a ellos de qué se trataba. Por ejemplo, me acuerdo tanto una ocasión un puente en el río Gala y nos dimos cuenta, volando en el helicóptero, que lo que había que hacer era destapar un relleno que ellos habían colocado indebidamente para salvarse en un sitio. Y estaban dañando todo el río y iban a dañar todo el puente. Entonces, eso se dieron cuenta y ellos dijeron, ah, cierto, miren, la solución es esa, porque la viamos desde el río. Y así veíamos cosas tan interesantes de trabajo desde el aire, ¿no? Claro. Te cuento que últimamente también he tenido la... he sido invitado por algunas empresas constructoras de vías a hacer recorridos en helicópteros desde el aire. Qué interesante trabajo es. ¿Qué producción se tiene con ese tipo de movilización? Es al estudiante subir de nivel, estar en la tierra, dos metros sobre el aire. Sí, ver todo, ver todo el problema. Ver todo de arriba y rápido cambiar la visión. En el 83 recuerdo conocí una obra, La represa del azúcar. Y usted iba a ver cómo estaba el comportamiento de la represa, como que fuera su hija. ¿Por qué razón? No, porque en el año que vine de Francia, tuve la suerte de estudiar y de diseñar la solución técnica a un gravísimo problema que se presentaba en la presa del azúcar. En la presa del azúcar había una grieta de unos 12 centímetros de ancho que tenía 300 metros de largo en la corona de la presa. O sea, donde andan los carros en la presa. Allí todo el mundo decía, es un gran deslizamiento, hay que tumbar la presa antes de que se vaya y hay que hacer eso. Mi planteamiento fue investigar primero cuál era el problema y dar la solución. Finalmente se llegó a determinar que la solución técnica era reparar la presa, pero había un error en el proceso constructivo. Reparar, elevar la altura de presa, ganando así casi el doble de la capacidad de embalse de la presa del azúcar. La presa tenía 32 millones, ahora tiene 58 millones de capacidad de embalse, que es como funciona hasta el momento. Y sigue vigente la presa. Sigue vigente la presa, ha recibido agua del trasvase, también de la cuenca del azúcar, del propio azúcar. Es una solución bien interesante a la cual me siento muy contento, muy orgulloso de haber participado en los inicios de mi carrera profesional. Yo lo quiero ver desde los orígenes mismos. Todo esto comienza cuando viene a la escuela, cuando encuentra profesores de la talla, del calado, de los franceses, holandeses, europeos, americanos. Y su estudio en el exterior. Francia como que nos ayudó a que la represa tenga más vigencia, mayor capacidad. Y no solamente Francia, todos los países que nos ayudó a la represa. Pero una cosa más y que hay que hacer justo también. Mire, cuando estudié en la politécnica y me iba a graduar, yo decidí no hacer una tesis con la que todo el mundo se graduaba. Alguien cogía un área determinada, si el estudio geológico describía la edad geológica y algunos aspectos geológicos interesantes. Yo dije, a mí no me gusta esa tesis. Mi tesis, con la que consta en la biblioteca, con la que me gradué, fue el estudio geológico geotécnico para la construcción de la presa de Valdivia. El río Valdivia es un río también de la península de Santeleno. Entonces, fue la primera vez en la historia, creo, de la facultad, que un alumno se graduaba con una tesis de geología aplicada. Eso sí puedo decir con mucha satisfacción, sobre todo a ingeniería civil. Tesis y solución. Y van a ver en mi tesis, el que quiere ver mi tesis, que está en la biblioteca, donde están planos de diseño de la presa. Yo ya diseñé una presa de su ocasión en mi tesis de grado. O sea, una cosa muy particular, previo al caso del azúcar y demás. Pero es interesante que esa... Bueno, yo lo relaciono todo con el puente del azúcar, de la fortuna, que se cayó por el desvío del río. Esas huellas quedan. Y uno aprende de las fallas no nuestras, sino del comportamiento de la naturaleza. Sí, sí. Pero yo estoy ahora viendo en mi cabeza la revista Vistazo. Allá por el 80, entrando al 80, lo reportaba usted como la persona que propuso la creación de los túneles por los cerros de Santana. Así es, así es. Eso fue un asunto bien interesante. Después de la hora del azúcar, yo comencé a participar mucho en eventos, en conferencias, en la Cámara de la Construcción, en los colegios de Ingeniería. En fin, me invitaban a eso. Y entonces un día me dijeron, ¿y usted conoce de túneles? Sí, claro, yo he estudiado algunas materias de túneles. Mi formación geotécnica me lo permite. ¿Por qué no hace una propuesta usted para construir un túnel en Guayaquil? Y esa propuesta la hice, me acuerdo, en ese entonces en la Cámara de la Construcción, auspiciado por la Sociedad Ecuatoriana de Mecánica de Suelos y Rocas, que me pidió que lo haga. Hice el documento, la memoria técnica, e hice la primera propuesta para construir un túnel en el Cerro del Carmen. Y eso salió en vistazo. Fue interesante para mí. Realmente me gustó mucho la forma como esa revista enfocó el tema. Y cómo mencionaba el hecho de que era un joven profesional ecuatoriano que había estudiado en Francia. O sea, me gustó mucho eso. Y ese proyecto a la larga se dio, se dio, se dio, se realizó. Después con la SPOL, ya sacamos un contrato en el tiempo del presidente León Gómez Cordero, sacamos un contrato para hacer el estudio de diseño justamente del túnel. Construcción que se realizó dos años después, ¿cierto? De ese túnel. Pero quedó la idea. Sí, la idea salió, la idea se sostuvo. Y era un planteamiento porque era la primera solución de ingeniería de tráfico para la ciudad. Porque imagínate que los vehículos tenían que dar tremenda vuelta, ¿no? Por el cementerio, coger la avenida esta, la avenida Pedro J. Benéndez Gil, ¿verdad? Una vuelta tremenda. La solución. Entonces decíamos nosotros, no, ¿por qué no hacer un cruce de recto? Que es lo que pasa ahorita. Entonces eso fue en el año 79 en la escuela. Eso muestra una cuestión de visión. En la escuela, en el campo nuestro, la prosperina, para quienes nos conocen, Gustavo Galindo Velasco, es hecho el campus. Pero también está pintado con sus obras. ¿Qué trabajo ha hecho usted que se pueden apreciar en el campus? Sí, he realizado la primera presa que tenemos, que fue hecha en el año 90, ¿no es cierto? Para hacer esa presa, algunos colegas politécnicos no tenían la idea de que una cuenca de drenaje era capaz de llenar un lago. Me acuerdo que alguien dijo que la presa se llenaría con tres fenómenos del niño. Yo mencioné, en cambio, que la presa se llenaría cuando lluevan 450 milímetros. Que llueve cada año. Puede ser que esa presa se embalsa cada año. Esa solución fue realmente para convencer a la gente fue que era un puente primero. Y después que hablaban, mucha gente se recuerda que no querían hacer. Decían, no, ¿qué va a haber agua aquí? Esto está seco. Y entonces todo el mundo criticaba eso y decía, no, tiene que llover 450 milímetros para que la presa se llene. Como ya ha pasado y ya ha rebotado. Y se demostró el mismo año. Porque el año que hicimos, todo el mundo vio una sequía terrible. Y decía, esperen que llueva cinco o diez lluvias, que llevan diez lluvias de 50 milímetros, entonces la presa se llena. Y así ocurrió. Me acuerdo que un 6 de marzo se llenó la presa. Y el mismo año que se construyó comenzó a verter, a funcionar en la libradera. Miguel, y esa habilidad para la fecha, ¿se recuerda la fecha? Segadum, doctoral el 15 de diciembre. En tal fecha me lo dio de ingeniero. ¿Cómo adquirió eso de la fecha en su cabeza? No, yo tengo una suerte, algo que Dios me ha dado. Que es la arrepentida. Mira, yo cuando voy al estudio de campo, soy un ingeniero que jamás nadie me va a ver a mí con una libreta. Yo puedo hacer mediciones, ver en el terreno y me la guardo en la cabeza. Y puedo dictar un informe técnico. O sea, eso he hecho. Mucha gente que me conoce, mis amigos con quienes he trabajado saben, que yo voy al campo y jamás anoto. Yo estoy parado, pero cuando no anoto, yo creo que estoy viendo muchas más cosas que la gente que escribe y está anotando. Yo puedo ver y puedo redactar después con bastante precisión. Entonces, eso es una cosa, un entrenamiento que un viejo profesor en Francia me propuso hacer. Dijo, mira, tú no tienes que anotar, graba, mira, observa. Y le escuché eso y a partir de eso vi que podía hacer. Entonces, yo hago eso. Yo nunca voy al campo con ninguna cosa y la gente se sorprende de ver que tanta información que saco yo sin anotar. O sea, es un entrenamiento. Yo considero que si la gente se dedica a hacer eso, puede hacerlo. Yo hago eso. Pero aclaremos para los muchachos. Usted lo dijo perfectamente. Es un entrenamiento. Sí. Para eso hay que tener una buena mente, una buena retentiva, también lo dijo usted. Hay que acordarse. Y estar entrenado. Hay que acordarse. Y saber lo que va a presentar un informe técnico. Todo lo activa bonito. Por ejemplo, yo veo y puedo hacer un plano topográfico. O sea, la topografía es un trabajo que se hace luego de un levantamiento en el terreno. O sea, tiene que trabajarse el terreno. Yo veo un terreno y ya hago el plano topográfico. En ocasiones, expertos en topografía dicen, pero te has equivocado con un metro. Pero yo no sé Teodolito ni Estación Total. Yo sé solamente mi vista y la mano. Y dibujo. Entonces, son habilidades que el tiempo me ha dado y lo ha desarrollado bastante. Y que me ayudan a conceptualizar cosas. Por ejemplo, voy a un sitio de presa y yo sé dónde está la presa ya. Ya veo el sitio, ya hago la topografía, digo el toporo. Ahora sí, a nadie de levantamiento. Porque ese sitio, ese es el mejor eje de la presa. Y en fin, así como eso. Bueno, aquí me hace ubicar usted otra vez en el avión. Cuando el avión estaba surcando el espacio. Hay que ir grabando los datos rápidamente. No hay tiempo para escribirlo. Hay que copiar rápido y tenerlo guardadito. Y después va el video hacia atrás. Mental. En la escuela hay otra represa últimamente. ¿Cuál es esa? Cuéntenos. Esa es la presa que se llama del proyecto PARCON, que es el proyecto estrella de la institución. Ese proyecto, pues, de alga tecnología. Entonces, me plantearon hacer un estudio y un diseño en un sector que lamentablemente fue muy afectado por la exportación petra. Hicieron un trabajo muy grande, yo diría dañando la conexión del medio ambiente, la conexión topográfica en sí mismo. Y entonces, cuando se lo veía a ese sitio hace un par de años, era horrendo, ¿no? Puro hueco, basura. Y entonces, con todo ese detalle que está ahí, pese a que yo había hecho un diseño previo en el año 2000, con la condición natural de la presa, volví a hacer un diseño. Hice un diseño de la presa, el cual se construyó hasta el año pasado, ¿no? La presa está construida, pero mi trabajo en la construcción fue la fiscalización, porque quien diseña no construye. Entonces, la Politécnica me encargó a fiscalizar. Realmente, estuve yo delante de todas las decisiones técnicas e incluso, como a muchos les consta, al andar tuve que cambiar el eje de presa. La presa era recta, ahora es curva la presa. ¿Por qué razón? Porque alguien de esta gente que entraba a sacar materiales, se comió literalmente el empotramiento derecho de la presa, que obligó a que la presa sea curva como es ahorita. Pero eso fue al andar en el proceso conductivo. Por eso vimos ese problema. Es una presa bien bonita, bien simpática, que aproximadamente no está llena. A propósito de eso, hay que mencionar la situación. En el estudio dice que para que se llene la presa, hace falta que precipiten unos 1700 milímetros. Es cuatro veces la que tenemos acá. Es decir, un medio niño. O claro, con un niño que llueve 4000 milímetros se llena largamente. Entonces, eso está dicho en el estudio y por esa razón, que en este año la presa apenas tiene agua, porque no ha llovido prácticamente. Entonces, yo estoy haciendo un planteamiento, y seguramente ya ha sido aprobado por el rectorado, de hacer una solución técnica para trasladar el agua desde aquí, desde esta quebrada, y desde la quebrada de la presa, de la primera presa. Hacer un sistema de sifón especial, un sifón que sube y baja, para descargar el agua esa en el agua, para garantizar que la presa se llene. O sea, vamos a usar las otras cuencas de la Politécnica, que son esta, la que pasa por aquí, por los ciclos básicos, que va a parar al lado norte del campo Politécnico. Y otra cuenca que es la de la presa, que es independiente de la cuenca con la cual fue hecha la presa, la que está hecha la presa. Miguel Ángel, esta entrevista es para novatos. Yo a los novatos he resaltado cualidades suyas, su pasión. Este es un apasionado, muy dinámico. Si un estudiante lo escucha afuera, cree que está otro novato aquí, porque habla como joven apasionado, técnicamente bien preparado, y a lo vez no este es mi profesor. Caracteriza con propiedad, observa bien, registra todo, pero en la conversación que hemos tenido por muchas ocasiones, usted siempre se pregunta, ¿cuál es la pregunta del millón? En cualquier conversación, ¿dónde nace esa inquietud? Siempre buscar, ¿qué pregunta tengo que buscar solución? Ahora tengo una plaza más concreta. ¿Sabes qué me pregunto cuando veo un proyecto de ingeniería? La primera pregunta es, ¿por dónde viene el agua? No me pregunto, no me pregunto qué geología tiene. Porque normalmente los lugares que se estudian son secos, no llueven. Y el agua es el agente directo más incidente en cualquier tipo de obra de ingeniería civil. Esa es la primera pregunta que me hago, a mis alumnos les digo eso. La pregunta que me hago es, ¿por dónde viene el agua? Pero son preguntas. La primera pregunta. La segunda pregunta puede ser cualquier otra cosa, pero es esa la primera pregunta que me hago. O sea, concretamente, ¿por qué razón? Porque me he dado cuenta que en el transcurso de mi experiencia profesional, el agua es el factor más incidente. La sismicidad es muy importante, pero en el Ecuador, yo pienso particularmente que no es tan incidente. Aunque hay técnicos en el campo que disienten conmigo, no están de acuerdo conmigo, me dicen que no están de acuerdo con que la sismicidad es un grave problema. Yo les digo, en el Ecuador la sismicidad tiene un rango importante, pero es bastante menor que en Chile y en el Perú, y menor todavía que en Japón. Y entonces yo tengo una forma de explicar el tema de la sismicidad. ¿Por qué razón la sismicidad en el Ecuador es menor que en Chile y en el Perú, por ejemplo? Hay un elemento fundamental en la actual geografía, digamos, del fondo de los océanos. ¿Qué se llaman las fosas de subducción de las placas tectónicas? Ocurre que en Chile y en el Perú las placas tectónicas tienen entre 7 y 8 mil metros de profundidad. En el Ecuador, 2.500. Se dice que en el Ecuador ha habido un sismo en Esmeraldas, un sismo que ha tenido 8.5. Yo di 100 con esa pestaña. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Por una simple razón. El último sismo de Chile fue escala 8.3, o sea, supuestamente menor que el de Esmeraldas. Y ocurrió a 330 kilómetros de Santiago de Chile. ¿Y qué le hizo a Santiago de Chile? La destrozó. Se dañó el aeropuerto, los edificios, etc. Ocurre que el sismo en el Ecuador ha ocurrido a 190 kilómetros de Quito. Quito, una ciudad que en el año 1906 era una ciudad hecha de adobe, de tapiales, con una infraestructura pero muy delicada, o sea, sin estructuras de un armado, sin nada como en el caso de Santiago de Chile. Otra ciudad que estaba más cercana, 140 kilómetros de la ciudad de Ibarra, no fue destrozada por ese sismo. Entonces yo digo entre mí, ¿por qué razón ese sismo, que no fue registrado con equipos, sino valorado al ojo, digamos, tiene 8.5 y el Ecuador aparece en el contexto mundial como uno de los países más sísmicos del mundo? Entonces me parece a mí una cosa que no tiene sentido para mí. Hay que ponerle precisión. Hay que aclarar el asunto. Es un asunto muy, muy, muy especial. Trae implicaciones económicas. Por supuesto. Si este país es sísmico, tremendo, inversión, menos inversión. O sea, ningún edificio estaría parado con ese tipo de... Tendría que tumbar y demoler y hacer edificios más resistentes que los de Chile, pues, entonces. Ahora, el otro asuntito de la conversación. Cuando se conversa con usted, siempre viene el tema de la remediación, de las fallas. Entonces, ¿cómo viene esa estructura? ¿Para dónde viene el agua? ¿Dónde está la falla? ¿Qué remedio? Es una estructura de trabajo. No. Yo pienso que lo primero que hay que hacer cuando ocurre un desperfecto, un daño, cualquier afectación en una obra determinada, es estudiar las causas del daño. En general, las causas del daño tienen que ver siempre con la afectación al medio natural, en decir, al medio ambiente. Siempre. Y a uno parte de ese hecho. O sea, al haber hecho una obra, siempre hay una afectación. Por ejemplo, se cortan, se rellenan quebradas. Hay una quebrada que es un requerimiento inherente a la naturaleza, tener donde fluir el agua. Tienen una condición, de hecho ya, que afecta. Hacer cortos de taludes muy parados, muy altos, es un grave problema. ¿No es cierto? O construir, por ejemplo, una urbanización al pie de un cerro. Si yo tengo un cerro de materiales que pueden caer, deslizar y todo. Construir una urbanización al pie de un cerro. De hecho, es un concepto erróneo. Hay un problema básico que señala que está mal ubicado esa urbanización allí. Entonces, hay gente que hace eso. Entonces, uno comienza eso. Mi manera de plantear la cosa es buscar siempre, primero, el origen del problema, los agentes o los parámetros que más inciden en el problema, calcular la estabilidad que tiene en ese momento la obra y buscar cómo mejorar las condiciones de la obra, permitiendo un funcionamiento de la naturaleza. Para mí, la solución de ingeniería está siempre vinculada a entender el requerimiento de la naturaleza. Cuando no se entiende eso, muchas obras que se construyen son realmente errores, son pérdidas económicas para el país o para quien hace la obra. Pero humildemente tendemos que ver cómo se comporta la naturaleza. Así es. Y se mienten a sus leyes. La naturaleza es la mandante. O sea, yo no puedo tener un cerro enorme y porque decido hacer un corte de la vía, cortar ese cerro por la mitad, porque voy a cambiar una serie de aspectos. El trenaje, va a haber mucho más infiltración, la roca se va a debilitar, se va a deteriorar. Y entonces van a haber deslizamientos. Han habido obras que se han hecho, lamentablemente, por mejorar una condición vial. Y se cortan cerros grandísimos, no importando el talud que quede. O sea, eso es un error para mí, un error muy grave. Y poniéndolo un tema paralelo a lo que estamos haciendo. Yo me imagino, Miguel Ángel, que en su trabajo diario por muchos años, usted ha conversado con mucha gente de distintas nacionalidades. Y ha podido apreciar que el criterio del profesional politécnico, el criterio de quien tiene la formación nacional, vale. ¿Cómo es el trabajo de trabajar con expertos extranjeros? Sí, bueno, quisiera ser bastante concreto. Mi último trabajo realizado a pedido de la UNESCO en el Cerro Rico de Bolivia. Cerro Rico es la insignia del escudo nacional de Bolivia, que es de la ciudad de Potosí. Y la UNESCO me pidió, junto con otros técnicos, ir a hacer una evaluación de la estabilidad del Cerro Rico. Ocurre que ese cerro está, es un cerro que tiene plata, y que desde el año 1542 le han estado sacando plata, haciendo una inmensa cantidad de huecos dentro del cerro. Y el cerro está justamente, o sea, la ciudad de Potosí está al pie del cerro. Y ese cerro con la ciudad de Potosí han sido declarados patrimonio de la humanidad. Entonces, el planteamiento es que mientras más se avance en la extracción del mineral, el mineral en el cerro, el cerro sobre la humanidad inestable, y la UNESCO, que ha conferido la categoría de patrimonio de la humanidad, está pensando realmente en sacar ese tipo de calificativo tan importante, sobre todo para el turismo, para el desarrollo de muchos países, de muchas ciudades en este caso. Entonces, fui a ese terreno, y en el recorrido que hicimos del campo con mucha gente, yo era la persona que estaba orientado al tema geotécnico. Había gente minera, había gente de medio ambiente, en fin. El resultado de ese reconocimiento fue que tuve la suerte de estudiar los informes, de ir al campo, y subirme a 5.000 metros de altura, porque yo sí puedo andar bastante, soy una persona que a propósito anda mucho. Yo recomiendo que quien vaya a hacer los estudios, ande al lugar. No reciba por teléfono de noticias, ni por... Hay que ir al lugar. Entonces, eso es lo que yo hago. Visito el lugar, me subo, no importa, a tal altura, y lo hice, ¿no es cierto? Y llegué a ver, por ejemplo, en ese caso, un cráter, como una especie de... un cráter de un volcán. Era una subsidencia que empezaba a darse en la corona del cerro de Secretaría. Entonces, pues, mi planteamiento fue concreto. Dije, hay que estabilizar eso, porque si no se va a seguir derramando para abajo. Va a ser como un castillo de naipes que se va a bajar. Y me permití un momento dado decir, miren, la falla va a ser parecida a las Torres Gemelas. Más o menos así. Si sigue el asunto que está ahí. Pero hay que ver soluciones técnicas. Entonces, planteé algunas soluciones. Algunos pueden ver, está en el... ven en internet, Ponserro Rico, Misión, Misión, este... la UNESCO, y van a ver allí, está mencionado mi nombre en el trabajo que he realizado, y el planteamiento concreto mío que fue dar soluciones. Yo planteé dar soluciones a ese problema y encontré tres soluciones interesantes que en este momento se están discutiendo. Creo que podrían ser construidas o realizadas. Hay gente que opina, a lo mejor tengan que regresar en un momento allá, pero ese es uno de mis primeros trabajos. Y, ¿sabes? Y me gustó mucho primero conversar con la gente, hablar con los técnicos, los expertos, ver, por ejemplo, qué implicaciones tenía eso en la minería para la gente, por los habitantes. Hay un tema social muy importante también, porque esa gente vive de sacar la minería. ¿Qué pasa si se lo detiene? Cosas así de ese tipo. Me gustó mucho participar con ese tipo de gente, sociólogos, ingenieros de minas, gente dedicada al agua, gente a varios aspectos. Y de distintas nacionalidades. Ah, sí, por supuesto, sí. Así es. Miguel Ángel, ya retrocediendo a la razón de la entrevista, conocerlo a usted, enfocar una visión hacia el novato, ¿qué recomienda usted al novato que recién viene a la escuela, en mayo próximo? ¿Cómo hay que empezar a abrir las puertas de las posibilidades y oportunidades en el SPOL? Mire, pienso que hay que estudiar bastante. Es interesante estudiar y buscar entender las materias. Para mí, que las materias que se editan en el SPOL, todas, yo diría que todas son interesantes. Todas tienen algo interesante para la aplicación de la práctica profesional. Lo que yo sugeriría, y a lo mejor no logré hacer eso cuando yo era estudiante, yo sugeriría ahora, con mi experiencia, es que hay que buscar la razón de ser de cada materia. Hay que preguntar al profesor que el profesor dé aplicaciones en determinados campos de la ingeniería, que dé aplicaciones, que explique cómo puede incidir en la formación, en este caso de un estudiante, en su formación y en el futuro. Hay materias que son muy interesantes que pueden hacer que un estudiante tome un determinado derrotero, una especialidad, en base a eso que está ahí. Entonces, yo diría que es importante la práctica. En el caso, por ejemplo, de estudiantes de ciencias de la tierra donde yo soy profesor, la práctica de campo es muy importante. Si bien se puede hacer mucho trabajo, análisis y todo lo demás, el reconocimiento del terreno es fundamental. Yo diría que eso debe ser incluso auspiciado en este caso por las autoridades académicas de que se dé y que se siga practicando eso porque es lo que provoca que los estudiantes tengan una mucha mejor formación, el conocimiento, el entendimiento. Entonces, yo las materias que he visto, como pueden ratificar algunos de mis estudiantes, lo primero que hago es ponerles ejemplos de aplicación para que entiendan el objetivo de mi materia y cuáles son los objetivos que tengo en el curso, que espero que ellos lleguen a conocer. O sea, les pongo suficientes ejemplos, bastantes ejemplos, ¿no? Y prácticamente, para cada tema, absolutamente para cada tema de las materias que yo imparto, tengo ejemplos prácticos. Para cada tema. Nunca dejo de presentar ejemplos. Eso les consta a mis alumnos, creo yo. Y actualmente, en base a lo que usted ha dicho, en cualquier observación, en cualquier experiencia de campo, hay también que darse un vuelo de la avioneta. Si no hay parioneta verde del satélite, ¿qué es el mismo saldo? ¿O qué es el helicóptero? ¿O por lo menos con la imaginación? No, sí. Es importante lo que se dispone ahorita en la tecnología. Se puede ver, pues, Google Health, se puede ver una serie de cosas que es interesante. Servirse de la tecnología actual, aplicar eso, es muy interesante también para la formación de personas. ¿Cómo aprendió usted a trabajar en grupo? Eso es muy importante. Trabajar en grupo es una de las cosas más importantes para el planeta verde. ¿Por qué razón? ¿Y en qué estriba el mejor éxito para trabajar en grupo? Estriba, en primer lugar, en el reconocimiento de los participantes en grupo. Debe valorar a la gente que participa, cualquiera. Una secretaria es importante en el trabajo de grupo. No se diga un profesional. Todo tipo de profesionales. Todos los profesionales tienen un conocimiento especial en diferentes campos. Yo he trabajado dirigiendo, como a mucha gente le consta, proyectos grandes donde hay desde doctores en todos los tipos hasta sociólogos, hasta economistas, hasta humanistas, y en fin. Son gente que tiene un conocimiento bien especial que hay que saberlo sacar. Para mi manera de ver, esa gente tiene mucho que ofrecer. Lo interesante es saberlo ubicar y permitirles que ellos desarrollen ese conocimiento en lo que ellos conocen. Una cosa más que tengo en mi experiencia profesional es que los chicos, los muchachos, tienen una agilidad increíblemente buena. Yo me acuerdo, poniendo ejemplos, mi propio hijo, cuando tenía 11 años de edad, yo un día estaba diseñando una solución técnica para un relleno sanitario tipo pirámide. Entonces, yo me suponía el problema ¿cómo voy a hacer para subir con los carros arriba, para que la basura sea llevada arriba? Y mi hijo me dice ¿por qué no hace así papel? ¿Cómo? Él había visto un dibujo animado y me dio la solución. Bueno, eso fue mi hijo de 11 años, pero yo he tenido alumnos, jóvenes ingenieros, egresados, que han trabajado conmigo. ¿Qué ideas tan brillantes que han tenido? Entonces, mi pequeño mérito ha sido saber captar esas ideas y aprovechar de ese potencial mental de los alumnos, de los estudiantes, para generar cosas nuevas. O sea, para mí, yo tengo ese afán porque cuando fui joven, cuando comencé mi carrera, se me tomó en cuenta. Yo creo que yo tengo, yo no tengo en absoluto un complejo de que un estudiante joven me supere largamente a mí. Yo hice eso y me tomaron en cuenta y cuando vine aquí de Francia acá, me tomaron en cuenta para la solución de inteligencia. Yo tengo, yo pienso que de joven uno debe generar las cosas más interesantes. Para mí, la juventud es una cosa tan excelente. Todo el mundo dice que es un regalo de Dios y lo es, pero un joven tiene un potencial muy alto y hay que aprovecharlo. Entonces, los que somos más viejos ponemos a pensar a los jóvenes de pronto y los jóvenes comienzan a ver eso y uno capta y dice, a ver, lo reúnen, veamos las partes, veamos las partes de seguridad, veamos todo esto y llegamos al planteamiento. Esa para mí ha sido la mayor experiencia profesional en grupos, trabajar con jóvenes y también con gente de mucha experiencia. Una persona que tiene mucha experiencia, que tiene mucha edad, también tiene un valor inapreciable que hay que valorar. Miguel Ángel, yo estoy otra vez en el 83 y ahí tuvimos que presentar un informe, un reporte de ingeniería. ¿Cómo llegó usted el arte de escribir, sentarse a escribir? Para mí más fácil es editar que escribir. Yo puedo editar de largo, yo puedo editar un libro de largo, me agarro a editar y lo dicto. O sea, yo a veces cuando escribo tengo una tendencia a veces a equivocarme y yo leo y veo que está bien. O sea, me he dado cuenta, a veces pongo a mis hijos a leer el libro, lean por favor, porque yo pienso que está bien y hay un error ahí. Se me va, se me va, una D en lugar de E con una N, o sea, es una cosa que tengo porque en mi vida siempre he tenido la experiencia de editar, no de escribir. Yo dicto, me siento y comienzo a editar de largo, un informe técnico, después lo revisamos, lo chequeamos, participa el grupo o los grupos dan sus partes correspondientes. ¿Es un trabajo en equipo? No, para mí el trabajo en equipo es sustancial. O sea, creo que mi mérito ha sido, si he tenido un mérito, ha sido saber trabajar en grupo y yo sí he tenido grupos de trabajo de 20, 25 personas, incluso participando en ese grupo de gente del extranjero, no he traído gente de Alemania, de Francia a trabajar en nuestro proyecto y ha funcionado perfectamente bien. O sea, eso es muy importantísimo. Creo que hay espacio para más entrevistas, varias. Unas palabras finales dedicadas al novato. ¿Qué le dice al novato? Que se motiven. O sea, miren la vida del ingeniero. Yo hablo por los ingenieros, ¿no? Deben haber otras carreras y hay otras carreras muy interesantes, pero hablando del ingeniero, el ingeniero es una persona que tiene para gratificarse en la vida. Si uno hace bien las cosas, si uno parte de los criterios de respetar al medio ambiente, parte de los criterios de respetar a los otros, el criterio de la moralidad, porque hay que ser honesto, hay que ser honesto con lo que uno hace, con lo que uno produce y con todo, y con la historia que es honesto. Hay que pensar en eso que está ahí. Yo recomiendo que se motiven, que pongan el mayor énfasis y que piensen que este sacrificio que realizan ahora como estudiantes va a ser largamente recompensado. Pero que estudien, estudien, que les va a servir para eso. Ese es mi planteamiento. O sea que el sí se puede debe escribirse con letras mayúsculas y con negrillas. Lárgame. Sí podemos. Claro que sí. Miguel Ángel, le agradezco la entrevista. Hay espacio para otra. Hay temas que me gustaría y me gustaría haber tratado, por ejemplo, la agricultura, el arroz, su pasión por el campo. Sí, me gustan esas cosas. Me gusta, amo la naturaleza y por eso me gusta el campo. O sea, el fruto de gustarme el campo es que soy un señor caminador. En eso, yo creo que hay gente que puede tener mi edad, menos que mi edad, tiene que soldar para igualarse conmigo. Una de las cosas es que hasta ahora me ufano. Yo nunca he fumado en mi vida para comenzar. A mí no sé fumar. No me gusta, nunca me gustó fumar. Pero para andar, soy una persona que puedo andar a los 5 mil metros de altura y ando, ando, ando y bastante rápido. Entonces, y por suerte sigo con eso. yo diría que los chicos no fumen, no usen por supuesto droga, eso es inherente, no es cierto, al menos al politécnico, pero no fumen. Y eso nos va a permitir en el futuro tener un estado físico del cual yo en este momento me no hubiesco. Yo ahorita soy capaz de hacer cosas que muchos jóvenes no podrían hacer. Así que, ¿por qué? Porque me he cuidado y yo le quiero transmitir eso como una sugerencia, como un ejemplo, nada más, a los chicos. Pero, una de las cosas que los muchachos quizás no le ganen, usted es un excelente bailarín y parte de ser un buen caminante. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a ustedes.